Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra DILO. En el recorrido que 100% Venezuela hizo por plena avenida Libertador en Caracas, conversamos con jóvenes que dicen no tener otra opción para susistir por su condición sexual. Señala que saben los peligros a los que se exponen, pero dicen no tener otras opciones. Veamos. Estos transexuales se esconden detrás de postes, de kioscos y carros. Dejan al descubierto parte de sus dorsos, su compañía, estas luces, estos semáforos, las esquinas que están medio alumbradas. Las cornetas de carros y motos no dejan de sonar. Ya eran cerca de la medianoche. A lo lejos vimos a Venus, otra transexual que lleva dos años frecuentando la avenida Libertador. Al principio se resistía a conversar con nosotros, pero a medida que fue agarrando confianza nos contó parte de su historia. ¿Qué tienes tú de sensual? Mi cuerpo, mi seno, mi glúteo, mi cabello, mi forma de hacer el amor, que fuera de lo común. ¿Cómo conquistas a un cliente? Con mi cabello y mis glúteos y mis senos. La mayoría de estos transexuales se operan en clínicas privadas en Caracas. A Venus se le explotó una prótesis por un golpe producto de su trabajo. Un cliente le apretó muy fuerte. También ha sido víctima de la violencia. ¿Qué fue lo que te pasó? Ah, un cachazo. ¿Un cachazo? De medianoche. O sea, que trabajar en la calle, cualquier transexual que quiera venir a la calle a trabajar, ¿qué le dirías? Nada, es muy difícil. Tienes que estar muy preparadas porque en la calle puedes salir, pero no sabes si vuelves a tu casa otra vez, con vida. Puedes llegar golpeada, puedes llegar con tiros, puedes llegar a miles de cosas. Violada, muerta, tirada, miles de cosas. El peligro 100% está en la calle, donde quiera que estén. Los expertos señalan que la discriminación comienza en la escuela a través del bullying escolar. Cuando estos niños son rechazados por la mayoría, son objeto de burla, las chanzas homofóbicas que generan deserción, el acoso policial y finalmente el homicidio. El cliente se va prefigurando una desvalorización de la víctima. Algunos lo llaman crímenes de lesa humanidad, porque se desvaloriza a la víctima como ser humano, como con dignidad. Este joven señala que su familia no sabe que se prostituye en las calles de Caracas. Este transexual es de Barquisimeto, Estado Lara, y lo que más desea es salir de este mundo. Quiere ser toda una mujer, cambiar de sexo. De verdad, porque somos sectos, somos seres humanos y somos iguales, y debemos respeto como toda persona. Si tuvieras la oportunidad de salir de las calles, de demostrar que tienes habilidades para otras cosas, ¿lo harías? ¿Saldrías de las calles? Sí, claro que sí. ¿De darte esa oportunidad? Claro que sí. Mira, que no gusto me daría a mí estar en un escritorio. Por supuesto, si no hay cosas, ¿no? Claro, exactamente, como una persona normal. ¿Cuánto horas tú por hora? Depende del rato, si se pasa la hora, un ratico, 300, 400. Aquí la competencia es fuerte, ¿no? Bastante. ¿Cómo haces tú para que te elijan a ti? No, normal, para todas hay. Simplemente me paro donde me paro, y me siento positiva, y me siento una de las más de la competencia, sin necesidad de estar caminando. Me paro donde me paro y me buscan. ¿Cuántos hombres en promedio puedes estar en una noche? Depende, un fin de semana, 15, 18, hasta 20, depende del trabajo. Dicen que los hombres los buscan para desatar los instintos más básicos. ¿Tú le has hecho el amor a los hombres? Claro, ellos no tanto a nosotros, sino uno más bien a ellos, porque ese es como el amor, ese es como el morrio de los hombres. ¿Y qué te dice? Muéstrame el... Claro, de cuánto lo tiene. Aquí la que trabaja más es la que tenga el... ¿Y cuánto cobras tú? 500 el servicio. ¿Qué incluye el servicio? Sexo, sexo oral, de todo. En Venezuela no se manejan cifras de cuántos homosexuales hay, y dentro de esta comunidad cuántos son transexuales. Los expertos solo dieron algunas estadísticas internacionales. Eso internacionalmente se reconoce como alrededor de un 10, un 15 por ciento. ¿De la población? Sí. Un 10, un 15 por ciento. Se mantienen en muchas sociedades. Estos seres humanos que venden su cuerpo dicen que se ha incrementado la afluencia de transexuales en las calles de Caracas. Venus quiere estudiar en la universidad. Su meta es ser psicóloga. Rechazan que los vean como unos fenómenos. Los expertos señalan que los homosexuales y en particular dentro de este grupo los transexuales dejarán de ser minorías cuando se les reconozcan sus derechos como ciudadanos. Por ejemplo, en el sur África, los negros a pesar de ser mayoría eran considerados minorías porque no tenían, estaban sometidos a la parte de ellos. O la mujer por mucho tiempo se consideró una minoría porque no tenía reconocidos sus derechos. Cuando pasa a reconocerse su ciudadanía plena, deja de ser minoría desde el punto de vista sociológico. ¿El proceso para poder ser aceptado en la sociedad ha sido fácil o difícil? Fatal, fatal. Sí, porque hay gente homofóbica que nos da duro, discriminan, tantas cosas. ¿Qué cosas te han pasado en la calle? Porque es bien interesante saber que deben pasar millones de cosas en la calle. Pues pasa uno por muchos que, la verdad ni me acuerdo, pero pasa uno por tantas cosas que me faltan. De acuerdo a los expertos, el transexual debe ser visto como un ser humano con una expresión y una identidad de género distinta, con derechos humanos iguales a cualquiera, no como un enfermo. Se debe aprender a cohabitar con el diferente y así crear una ciudadanía plural y de esta forma respetaríamos sus libertades. Es importante que se cese la impunidad, es decir, que haya castigo para este tipo de crímenes. Empezar por desmontar los mitos, por desmontar las ideologías que llevan a la discriminación, que llevan al rechazo, que llevan a la denigración de personas simplemente por la diferencia en cuanto a su condición sexual. Y esto habría que llevarlo a todos los niveles, sea a los medios de comunicación, como lo estamos haciendo en este programa, sea a todos los niveles educativos. Cuando digo todos los niveles educativos, desde los niveles básicos de educación hasta los niveles universitarios. Lo que podemos hacer si la, como te digo, la asociación no nos quieren como transexuales que somos y buscamos este trabajo. La sociedad como tal. Sí. ¿Qué le pide esto a la autoridad? Bueno, que nos pongan un poco más atención y bueno, que no extorsionen a los clientes, sino que nos ayuden. ¿Tú crees que se te violan todos tus derechos como ser humano? Aquí, bueno, tanto en la calle, de día, sí, porque no existe el respeto para una. Siempre está, aunque sí nos han aceptado en muchas cosas, pero siempre existe la discriminación. Envíenos su caso o comentarios a cien por cien arroba televen punto com. Y le doy muchas gracias a la persona que le puso la computadora a la niña y los medicinos. Y así con esa computadora ya puede hacer las tareas en la casa y va a estar más ocupada, ya que no puede salir de casa. Le doy muchas gracias al señor que me regaló la computadora y también a los que me regalaron la medicina. Y quiero decirle que son unas personas muy especiales. Gracias.